Que lo que es mi gente, estamos aquí en un nuevo video Vamos a soltar la carrera ahora de la 16 Ustedes saben que lo que es A la cuenta de 13 van 1, 2, 3, se fueron Que lo que es, se fueron los menores Se fueron los menores Se fueron los menores Oh, oh, oh 6 vueltas, 6 vueltas 6 vueltas, 6 vueltas Se fueron los menores 6 vueltas La punta Segundo Los menores Hay que ver los menores Peña allá Oh, un arte que anda Oh Llegar los menores Wey, rompió Rompió, arréglala, arréglala Arréglala Diablo, te van a pasar Paloma, van dos vueltas Peña, cuenta la vuelta Oh, se fue Peña, cuenta la vuelta Cuenta la vuelta Wey, quítate Wey, quítate Mi gente, suscríbanse Se activa la campanita Notificaciones Dejen su like Compartan los videos El menor El primero La punta Ay, mi gente Ya la arreglo Ya la arreglo Ya la arreglo No hay nada para acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dale, que son seis Dale, que son seis Dale, que es la última Toma Toma, que es ella Van a echar la veinte La veinte Los menores Los fanáticos Los fanáticos Vamos a la veinte Mi gente Ahora El ganador Dale a luz Dale a luz El envipi Lo van a reunir Mi gente Ahora van a soltar La ma Para que te vea Más fuerte 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 Toma la goma Con la Fuerte Aunque Aunque Vaya A la goma No le puede A ninguno Eso es porque ganó Eso es porque ganó ¿Qué es lo que Va a arreglar? Está arreglando El que ganó Anda con lo suyo Acuérdate Arreglando lo suyo De una vez A los menores Con la subbicicleta Cuarta Arreglando La planta Se Lo bulto La planta Se La planta Se 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 Ya ¡Chau! ¡Oye! ¡La 20! ¡La 20! ¡Van la 20! ¡La 20! ¡La 20! ¡Abra! ¡La 20! ¡Y más limpia! ¡Van la 20! ¡Van la 20! ¡Ahora! ¡Van la 20! ¡Van la 20! ¡Van la 20! ¡No hay balde 26! ¡Ley! 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 ¡Ay pare! Lo menor en el circuito Mentira, que es lo que es el circuito La bicicleta, si Lo menor, que es lo que es menor Los motoristas van a salir Más el ya, güey Y los de la veinte, güey, pónganse Pónganse, pónganse los de la veinte Queda ok, queda ok, queda ok Ahí mi madre, que es puente Te descontrolizamos el circuito Ojo Este circuito está desacatado mi gente Oh oh Picante Picante mi gente, suscríbanse Comenten los videos, dejen su like Compártanlo Güey, 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 que es lo que es Arreglen, señor Dimael, un organizador de la pista Otro organizador, mírenlo ahí donde anda X1000, el organizador también Los menores aquí, activo, arreglando Güey, dale rápido, dale rápido, arreglala El menor que ganó ahorita Con la reta Se va a meter la de veinte Se va a meter la grande Se va a meter la grande ahora Se va a meter, se está arreglando Para meterse en la grande Un 15, ya tú sabes La reta le planta Miren la ría, la ría ¿Tú no lo apretaste? No, no lo apreté Dale, dale, mecánico Mente mano, meto el mecánico Metiendo mano, mi gente Ustedes saben que lo que es Activo y activo es la verdadera campanita La gente ya se sabe Se van a armar los circuitos Se van a armar los circuitos Se van a armar los circuitos De verdad, mi gente No, 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 espérate Espérate, espérate Espérate, vale los veinte Ahora, vale la bicicleta Veinte, mi gente Espérate Peña Peña Me ha soltado 50 ¿Qué te falta, loco? ¿Qué te va a meter? Vas a salir ahí Vas a salir ahora mismo Yo Jeje 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 Plántate ahí también A tu rol Yo la mamá, por favor Ah Vamos al brillo fino Lómalo Wey, wey Quítense de ahí Porque qué es lo que ustedes hacen ahí adelante Quítense del medio Quítense del medio Quítense del medio Que ustedes no van a correr ninguno Yo tengo que correr los chiquitos Van a lograr Espérate Deja que Wey Dale, dale Prueba Vágalo rápido Y párate de una vez ya Párate de una vez ya Dale, mete mano Párate de una vez Compartan el video Mi gente Compartan el contenido No, déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Que no hay mucha No hay mucha Ya, ya Está todo Está todo Sácalo La veinte, la veinte Espérate Peña Me dice cuándo lo va a soltar No, pero imagínate Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Mentiras Se fueron Se fueron Va solo Va solo Va solo Va solo Va solo Es solo Que va Mi gente Oh, que es lo que es mentira Se fue Dice peña Que van dos vueltas Oh, se quedan allá Trancados Mi gente Se quedan allá Se quedan allá Embaquetados Se quedan allá Embaquetados Ahí vienen Ahí vienen Mentira Mentira Se quedó a pie Y de todo Mentira Coge, monta Dale Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene El ganador Ahí viene El ganador Ahí viene El ganador Ahí viene El ganador El ganador Que lo que Obulto Tu viste como ganó El de la monta Vaya ayer ¿Cuál? Tu mandaba El de la monta Mar Aquel Solito ¿Verdad? Con la renta Y hoy ¿Qué ha pasado? Tu andaba en alta Ayer Tu andaba en alta ¿Qué es lo que es? Dile a la gente Que se suscriban Dile a la gente Que se suscriban El ganador Dile a la gente Que se suscriban Suscriban Si ustedes saben Ganar 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 De terceros Pero Pero Ganar De terceros No me vieron Pero Me jalo Arreglando Mi gente Vamos a enseñar Vamos a enseñar A la fanaticada Que hay Miren para ahí Los fanáticos La gente Las fanaticadas La gente Están activas Backeando El circuito La gente Que están Backeando El circuito Allá Cruza Mi amor Cruza La niña Güey Dale para abajo Dale para abajo Van a soltar una Mi gente A libre Los fanáticos Que andan por todos los lados Rapita ¿Cómo está? Oh ¿Qué es Rapita? La menor Güey Así no Como aquí La bandera Del país De nosotros ¿Dónde somos? R.D. en la casa R.D. en la casa Es una libre todito Suéltala de una vez No dure mucho No dure mucho Se fueron Así mismo Güey Güey Devuélvanse Devuélvanse Quedaron unos Cuántos Devuélvanse Devuélvanse ¿Tú sabes ¿Qué es lo que es? Se fueron Se fueron Se fueron Se fueron Devuélvanse 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 Demasiada ventaja Para tú salir ahí Güey No, no, no Güey Que lo que Así no Peña Así mismo Suéltala como mismo Tú la suelta Dale, dale, dale Dale El organizador de la pista Mi gente El organizador del evento Mi gente A ti Ustedes saben Que lo que Llevando nuevo contenido Al canal Dale 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 Peña Dale